El reservado en gitanillo Y después las paellas de riscar Han pasado 12 años desde que Sabina se reinventase con 19 días y 500 noches Un poco harto de su música y de sus músicos de guardia Y poseído por esas ganas de innovar que la han llevado a géneros tan dispares como el tango, la copla o el rap Dejó su voz y su talento en manos de Alejo Stiebel El productor musical consiguió sacar el Sabina más crápula con una voz cruda, rota y sin arreglos que sentó Catedral Para no agobiar con Flores a María Para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacías Ahora, después de más de una década y para los más nostálgicos Nos llega una reedición extraordinaria que incluye un tema inédito para celebrar el millón de copias vendidas 19 días y 500 noches, que es considerado el mejor disco del DVD por la crítica Fue el cénit del compositor Marcando un antes y un después con el éxito de la gira y el posterior marichalazo que la apartó de la música El álbum incluye un doble CD más DVD con varios temas que solo salieron a la luz en la edición argentina Como la de frío Y un exclusivo concierto de 1999 en Salamanca La fiebre Sabina despierta de nuevo con esta reedición Con el musical Más de Cien Mentiras Y con el disco que está escribiendo a dos manos con su primo el Nano O lo que es lo mismo, Joan Manuel Serrat El Sabina más puro y añorado seguro que volverá a las listas de los más vendidos Pero con una diferencia sustancial Esta vez vuelve con menos noches y muchos más días ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!